Pauyó de 504 a la vista, estamos para canal 7 con la cámara de Roy Alves, está llegando desde Paraguay este Pauyó, vamos a saludar, que tal amigo, como viene la máquina y ustedes? Buenas tardes, bien por suerte, con el lindo calorcito, pero bien, todo bien, adiós gracias. Pero esto no es nada para los colabores de Paraguay. Sí, pero igual, siempre uno sufre, pero le está pareciendo mucho a Paraguay. Lo más importante, la prioridad es el auto que no levante temperatura, ¿de qué año? Del año 78, sí, lo venimos siempre cuidando y siempre preparando como para estas circunstancias donde también la temperatura puede llegar a elevarse, pero bueno, hasta ahora. ¿Vienen primeros? No, 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 venimos primeros, estamos, creo que en un menos 10 o 11 largamos, pero hay mucha gente que quedó a cargar combustible antes de llegar, entonces... Buen viaje. Muchas gracias. Aquí está un Volvo 122 de la República Argentina, con Berisso, vamos a tener que ir más allá, o lo dejamos porque aquí tenemos otro automóvil para Canal 7. un Peugeot 520, aquí está, lo han autorizado. Creo que es la primera vez que participa un Peugeot, perdón, un BMW 520, ¿qué tal, cómo viene? Muy bien, creo que hoy un poco mejor que los últimos dos días, así que estamos contentos, me parece que vamos bien. La máquina... Bárbaro, espectacular, debutamos con este auto, acá en el Gran Premio del Uruguay, así que hasta ahora va bien. Yo lo decía recién, es la primera vez que admiten un 520. Un 520, la primera vez, sí. Sí, creo que hasta ahora es lo único que hay, pero ya estuvieron viendo y les gustó, así que van a aparecer algunos otros, me parece. No estaba permitido, es hasta el año... a mí no me dejaron participar en un Mercedes 280S del año 70 a carburadores, Domingo me dijo que no, y digo, la suecas que trajo Fangio a Argentina, es un buen antecedente en el 220S, este era un 280S, pero no me dejaron un auto con pintura de fábrica inmaculado del señor Echenaguzía. Che, pero hay un 500, un Mercedes que corre como la sueca que trajo Fangio, me parece, ¿no? Hay uno corriendo, sí, hay uno corriendo, acá. Sí, ese sí está permitido. Ahora permiten, esto fue hace 4 o 5 años, buen viaje. Gracias, muchas gracias por el reportaje, suerte, saludos, chau. FIAT 1500 de la República Argentina, con el número 404. 1.500 años, 63, 64. 67. 67. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, felizmente, muy bien. Poco de calor, pero bien. Acá tenemos también de Paraguay un Toyota GT, un modelo bastante especial, es Coupé. 4Score, hay varios participando, acá lo tenemos, está impecable, 1.600. Usted, usted lo conozco. ¿Cómo no? Hemos competido muchas veces. ¿Andás bien, Dante? Bien, bien, bien. ¿Ustedes, cómo viene la máquina? La máquina viene bien, el Cuentarevolución es medio, está saltando para todos lados. Pero está, la vamos llevando con él, con el oído. Mandale un saludo a Gwenceslao Lemes. No, a El Huenza. Exactamente. Ahí participamos. Bueno, un gusto, eh, de verlos, y que están tan activos. Igualmente, y vamos los Rotarios. Sí, señor, sí, señor, arriba Rotarios. Chau, chau. 504, ¿cómo anda? Mirá, llegamos bien, todo bien, perfecto, ahora hay que ver los resultados, ¿no? Que no sabemos dónde estamos parados, pero buena carrera hicimos. Así que... Que ande bien. Gracias, buenas tardes. De Argentina, un BMW 320, que es un auto, esto en Argentina es un auto casi raro. Eh, no, es bastante común, eh. Pero no como acá. Ah, no, no sé cómo ser acá, pero... No, en Argentina de estos hay muchos, eh. De hecho hay varios participando con 320 acá. ¿Cómo vienen? Hoy venimos bien, vamos a ver los resultados de la noche. ¿Qué tal los caminos? Un desastre hoy. Yo fui al primer Gran Premio Histórico de 5 al 12 de septiembre de 2003. Esos fueron los peores en Argentina. Sí, pero bueno, ahí se corría directamente por Río y Pitier, ¿no? Acá las rutas están, el día de hoy están bastante estropeadas. Buen viaje. Hasta luego, eh. Chau. Chau.